Damas y caballeros, es momento de ver quién se lleva el honor de ser el héroe del fin de semana y también el villano Y comenzamos con el héroe, que es ni más ni menos que el ídolo de mi hijo, John Cena You can see me, the champ is here Resulta que John Cena tiene el récord de más deseos de la fundación Make a Wish Foundation Ya lleva más de 600 deseos y wishes Y se lo llevó ahora a un niño que se llama David Castle de 7 años Que lamentablemente está sufriendo de un cáncer y es una enfermedad lamentable Él siempre hace lo imposible por acudir En esta ocasión fue a su casa, en tiempos de pandemia Lo abrazó, le llevó regalos, le hizo el día a este pequeñito que está sufriendo de quimioterapias Y de muchas cosas para superarlo Así que John Cena eres el héroe y lo seguirá siendo compadre Me encanta, lastimosamente también hoy hay un villano Y este es uno de los nuestros dominicano, Emanuel Classe, el pitcher de los Indians de Cleveland Que hoy fue oficialmente suspendido por las grandes ligas Por 80 juegos sin derecho a pago por consumir un tipo de esteroide Y da mucha lástima porque este muchacho solo tiene 22 años Se suponía que podría ser medio millón por temporada Pero ahora bueno, con esos 80 juegos suspendidos Quién sabe, ahora está por verse si la temporada dura menos que 80 juegos Y esos partidos se lo trasladan a la siguiente temporada Pero anyway, es un villanazo Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes